La Iguana.tv. Diez años de verdad. Impacto internacional de la grave situación política y social que vive Perú. Contra todo pronóstico, señoras y señores, Castillo no está solo en su lucha, pues ha recibido el respaldo casi incondicional de los gobiernos de México, López Obrador, de Bolivia con Arce y de Colombia con Petro, a los que luego se sumó el gobierno de Argentina con Fernández. Los presidentes Andrés Manuel López Obrador, Luis Arce y Gustavo Petro no solo se atrevieron a decir en las primeras de cambio que había sufrido una persecución sin precedente, Pedro Castillo, como hicieron otros gobiernos de izquierda, sino que también, oído al tambor, pusieron en cuestión la transparencia de la justicia peruana y solicitaron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la CIDH por sus siglas, medidas cautelares a su favor. Para ahondar en este tema del impacto y los apoyos internacionales que está teniendo Pedro Castillo, vamos con este siguiente titular de LaIguana.tv, el primer portal informativo en visitas de Venezuela. Reza si su titular, Colombia, México, Argentina y Bolivia piden respeto a la investidura de Pedro Castillo. Por favor, acompáñenme a ahondar en esta noticia. Y es que este lunes, 12 de diciembre, los gobiernos de Colombia, México, Argentina y Bolivia manifestaron en un comunicado conjunto su profunda preocupación por los sucesos que se han desencadenado tras la destitución y detención del expresidente del Perú, Pedro Castillo. En este orden de ideas consideraron que internacionalmente es público y notorio que Castillo, abro comillas, desde el día de su elección, fue víctima de un antidemocrático hostigamiento, cierro la cita, lo cual viole el artículo 23 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, conocido como Pacto de Costa Rica, en vigor desde 1969. Los líderes afirmaron que además de ser sometidos a una persecución permanente, Pedro Castillo luego fue, abro comillas, objeto de un tratamiento judicial que igualmente transgrede dicha norma. Es la manera de interpretar los alcances y sentidos de la noción de democracia recogida en el sistema interamericano de derechos humanos. Fin de la cita. Reza la comunicación en la que también emplazaron a los que integran las instituciones peruanas a inhibirse de alterar la voluntad popular expresada con el libre sufragio. Los gobiernos de los referidos países solicitaron a las autoridades, abro comillas, a respetar a cabalidad los derechos humanos de Castillo y que se le garantice la protección judicial. Resulta y acontece, queridos amigos, queridas amigas, que este comunicado cayó como un balde de agua fría en Lima que de inmediato llamó a consultas al embajador mexicano por supuestas injerencias en los asuntos internos del Perú, pues López Obrador ha fungido como vocero del grupo. Lejos de amilanarse y bajar el tono, el mandatario mexicano ratificó el contenido de la misiva y apuntó que en apego al pacto de Costa Rica, Castillo había ganado una elección y no se le puede destituir porque ello representa, así dijo el gobierno mexicano, un desconocimiento de la voluntad popular. Bravo por López Obrador. Aplausos de pie a López Obrador. Pero, por favor, sean ustedes mismos quienes vean y escuchen sus palabras. Adelante. Lo que está haciendo nuestra diplomacia es analizar los acontecimientos que se están presentando, unirnos con otros países para buscar una salida democrática sin violación de derechos humanos al conflicto de Perú y expresar nuestra solidaridad con el pueblo hermano de Perú que no debe de ser víctima de represión. Respetar la voluntad ciudadana de los hombres. ¿Restituir al presidente Castillo? Es que ganó el presidente. Lo que plantea el convenio es que se debe respetar la voluntad del pueblo que lo eligió. Reconocer que ganó democráticamente y que no se le puede destituir. La Iguana.tv La verdad hecha tendencia.